y esos 49 78 en cuatro veces y le fueron ocho chavitos vaya abajo y tres acajiga por la cajera perfecta por 11 chavos tenemos ahora mi amiga con un bairro para el pase completo y se enfrenta en la final contra el guapa chavres y 646 a 105 millas y